hola amigos nos encontramos esta tarde aquí en la club de matamoros en este tercer encuentro del día de la marmuta vemos esta calenda que viene avanzando aquí por la calle principal en este día de la marmota monumental vienen avanzando las Vemos ahí esta almohada movimental Ahí ven Después se tiene que hacer para que la cuota Levantar, cargar Miren ahí arriba Es muy alta Venga el tamaño de esas marbotas De hecho viene sorprendido para cargarla Porque están muy pesadas Están muy grandes Aquí se les complica un poco cargarla Venga el tamaño de esas marbotas Venga el tamaño de esas marbotas Marmoteros de la carretera Marmotas gigantes Ven aquí se les complica un poco Con muchas complicas Están cargando estas marmotas Son monumentales Venga el tamaño de esas marmotas 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 Es complicado cargar estas marmotas Marmotas gigantes Van batallando Van cargando por rato Que si están un poco pesadas Aquí vienen otros Para atrás Otro grupo de marmoteros Son los que tienen aquí la banda La orquesta 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!